¿Cuál es el privilegio de haber vivido diferentes espíritus de época? Viviéndola más en nuestro propio país con la unidad popular, la dictadura, el exilio, la caída del muro, la revolución tecnológica, el neoliberalismo. Entonces hemos atravesado estas diferentes dimensiones en un tiempo que realmente a otras generaciones solamente les toca una. Porque si pensamos que el año 2000 al 2020 hasta ahora hemos estado en un mismo espíritu de época. Y nosotros hemos vivido los cambios de percepciones de la especie frente a cómo imaginar su futuro, frente a lo que es el ser ciudadano. Es decir, hemos atravesado todas estas capas, se ha develado la ficción, no hemos dado cuenta y eso es muy impactante. Ficciones que se habían instaurado como verdades absolutas se desvanecieron. Hoy día mismo la ficción de nuestra estructura también se pone en crisis. Entonces, porque si alguien hubiera nacido en 1918 en Rusia, en la Unión Soviética y muerto antes, hubiera vivido solo la ficción de la Unión Soviética. Era algo para explicar, ¿no? Pero este choque de ficciones es fundamental porque genera los grandes cambios en la humanidad, para bien o para mal. Imaginemos tu vida como un conjunto de grandes escenas de ficciones notables, las ficciones de la segunda mitad del siglo XX, las ficciones que se caen algunas con el muro del 88 y las que se siguen cayendo hasta hoy. Nuestra mala memoria nos tiende a encasillar a nuestros grandes creadores y creadoras del teatro. A la Isidora Aguirre la tenemos como la autora de La Pérgola de las Flores, Andrés Pérez con La Negra Ester, y a ti, en cierto sentido, también como el dramaturgo New Wave de los 80. Pero hay una historia riquísima antes y después. Y te quería invitar a ir repasando esa historia, esas encarnaciones, y que comenzáramos hablando de ese primer imaginario del Ramón Grifero adolescente, que estudia sociología, que milita en movimientos estudiantiles. Ese Ramón Grifero que alcanza a mirar esa película en colores llamada U.Pérez. Sí, bueno, este interés por las ciencias sociales me llevó a estudiar sociología en un momento fundamental para la sociología y para Chile. Es decir, la sociología en esa época era como uno de los puntajes más altos. Y además a Chile había llegado una gama de intelectuales de América Latina y de Europa que llegaron a la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Por lo tanto, además de ser no solamente una muy buena escuela, era una escuela viva donde estaban presentes las grandes intelectualidades de Latinoamérica, gente que después se volvió presidente, como Cardoso de Brasil, etc. Entonces, obviamente, entrar joven a la edad que uno entra y enfrentarse a una intelectualidad abismante, histórica, fue... Obviamente que al principio no entendía nada. Porque Marta Harnick, una serie de grandes intelectuales marxistas, sobre todo de la época, porque venían a analizar este experimento, o este gran experimento, o este gran transformación que generaba la Unidad Popular al ser el primer gobierno socialista-comunista elegido democráticamente, contradecía todos los paradigmas de la época de que la revolución se hacía con las armas. Y aquí se decía, no, con el voto. Entonces, obviamente, y la Escuela de Sociología, que estaba inserta en lo que es el pedagógico, donde estaba filosofía, historia, etc. Era un centro neurálgico de creación, de poesía, y obviamente de mucha vinculación con lo que estaba sucediendo. Es decir, uno participaba en los trabajos voluntarios cada mes, para alguna razón u otra, entonces se desplazaba. ¿Y cuál era la cultura de la que se empapaba ese joven Ramón Grifero en los 70? Porque luego la dictadura nos cuenta una película en blanco y negro hacia atrás, muy esquemática de quiénes eran los agentes culturales relevantes, se borra esa memoria. De primera fuente, tú que estabas ahí, ¿había un interés por el teatro, por la música? Fíjate que hay algo, yo creo que está un poquito cuando, lo que está sucediendo ahora, el escenario se vuelve los espacios públicos. Es decir, bizarramente, no hay obras de teatro de la Unidad Popular. Es decir, tú dices, ¿cómo? Películas, hay reportajes, hay documentales. Pero ¿dónde está la ficción de la Unidad Popular realizada en el instante? Estoy hablando. No, 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 no. Después, obviamente, no hay dramaturgia, literatura. Tengo entendido, muy poco, escrita en el momento sobre lo que sucedía. Entonces, yo creo que lo que sucedía era tan global e impactante socialmente, que el teatro, la música, las manifestaciones políticas, culturales, estaban en la calle, es como a menudo lo que sucede hoy día. Nuestras manifestaciones están impregnadas por el arte o por la creación artística, ¿no es cierto?, y de toda su área. Si vemos las manifestaciones de hoy, ¿no es cierto?, vemos la literatura en los muros en las calles. Y no solamente literatura, sino también podemos ver poesía. O filosofía. Ah, vemos la música, que ya no está sobre un escenario, sino en diferentes lugares. Vemos la coreografía, vemos la teatralidad. Entonces, vemos que la manifestación política se representa a través de acciones culturales, más que, uno puede decir, lo alternativo, de solamente gente desfilando con banderas de partidos políticos. Y eso, también existía en las manifestaciones de la unidad popular, de que lo cultural era parte de cómo manifestarse políticamente. Entonces, más que ir al teatro, yo creo que, no de varío, si uno iba al cine, iba a ver estos ciclos de cine ruso, rumano, polaco, en el Grand Palace, porque era un cine que uno no conociera. Más bien, yo creo que la unidad popular chilena, más allá de todos los análisis, que son gigantescos, uno como joven lo vinculaba con el mundo, en el sentido de que había un mundo que para uno era inexistente, que era todo el mundo de los países árabes, los no alineados, que venían a Chile, y era un mundo que uno no conocía. De hecho, yo para la UNTAD 3, postulé para ser edecán, porque sabía inglés, y cuando llegué al edificio de la UNTAD, que hoy es el Gabriel Amichal, me dijeron, bueno, este es su puesto. Y yo fui el ascensorista de la torre de la UNTAD, y era fascinante, porque tenía que llevar a gente de la República Popular China vestida con el traje de Mao, árabe, de África, de los países del Este. Entonces, en cierta manera, el movimiento cultural, lo que amplió las perspectivas, las percepciones de mucha gente, la UNTAD popular, fue, más allá de todo lo otro específico, pero estamos hablando como de claro, así, fue la percepción de la existencia de los otros, y de otras razas, y de otras culturas, que nuestro Chile provinciano enclauchado nunca había tenido la oportunidad de ver a una persona, es decir, una persona del Medio Oriente, vestida de árabe, era solamente en el pesebre, y era de ficción, y aquí resultaba que sí, eran de verdad, que la gente, entonces, por decirlo en un lugar, entonces, obviamente, uno vive un compromiso político, una explosión, y todo el vaivén intelectual, más lo cultural, más también las acciones políticas, de los trabajos voluntarios, con los frentes de obreros campesinos, etc. Hay una cosa notable que tú planteas, y es esta idea de mirar la historia de Chile como una gran escena teatral, y pensar la UP, más allá de los análisis políticos, como una instancia que transformó a Chile en un gran escenario multicultural, permeado por otros acentos, latitudes, lenguas, creencias, se rompía la burbuja, y de un minuto a otro, se corre el telón, y volvemos a negro, y tú apareces en Inglaterra, intentando recomponer los pedazos, y recordar fragmentos de esta escena multicultural, que había sido brutalmente detenida, ¿cómo se hace transición? Bueno, yo era el Frente Estudente Revolucionario, y que era como, en cierta manera, un poco conservador dentro de los movimientos, chosquistas, tan vanguardias organizadas del pueblo, una serie de siglas que existían, imagínate, en la Universidad de Chile, una juventud que iría a ser partícipe y construir, ahí las opciones de la utopía, obviamente, era construir al hombre nuevo, y a la sociedad nueva, no era reformar las pensiones o la salud, que al principio uno decía, que extraño, cuando pasaron los movimientos estudiantiles, yo decía, que bizarro que se pida, que los movimientos de hoy, y ahora lo entiendo, sea pedir educación, y no pedir como era la generación de uno, que en realidad es el cambio del Estado, que va a generar otra educación, otra salud, por lo tanto, nadie se iba a preocupar de la pensión, o de la salud, porque los niveles que la utopía del siglo XX proponía, eran radicales, es decir, el fascismo es una utopía, y mira lo que sucedió, y el estalinismo, era una utopía, y se transforma en una sociedad mega dictatorial, es bizarra, pero más bien, lo que cambiaban era en radical, es decir, de radicalidad absoluta, entonces, el golpe de Estado, es como, yo tenía una frase que decía, que ese hecho, había destruido mi primer sueño, y mi última utopía, de hecho, a partir de eso, me fue imposible, creer en ninguna otra utopía, lo que finalmente, la sociedad también, ¿cómo se llama?, asimiló como tal, es decir, hoy día ya nadie, acepta ninguna utopía, hay deseos, pero utopías radicales, como, ¿y qué te pasa hoy día, con esa memoria cultural, de esa utopía quebrada, cuando estamos enfrentados, a este escenario de demandas, que como tú dices, a ratos, pueden parecer, o entenderse como, reclamos de soluciones puntuales, y no necesariamente, de la construcción, de un nuevo sujeto, ¿qué te pasa a ti con eso? Es que yo creo que hay, esto un poco, es una segunda caída del muro, en cierta manera, es decir, aquí, antes se preconizaba, que la gente tenía que tener, conciencia de clase, para realizar cambios, y una vez que tuviera la conciencia de clase, se iba a oponer, a las clases dominantes, hoy día, yo creo que la gran radicalidad, es que hay una conciencia de la vida, y la conciencia de la vida, no es tan ideológica, y por eso es que falta, y toda la gente dice, no está el interlocutor, hay una conciencia de la vida, en el sentido de que, necesitamos, y queremos, un buen vivir, y ese buen vivir, ya sabemos, toda la demanda, y esa conciencia de la vida, es radicalmente, diferente, al concepto, de conciencia de clase, que estaba tomado, como por una fracción, de la sociedad, y por unos partidos, la conciencia de vida, es transversal, es decir, todos queremos vivir bien, y pasarlo bien, y estos jóvenes, se dan cuenta, que sus abuelos, y sus padres, no lo están pasando bien, porque es cierto, que la diferencia de perspectiva, es que, uno en esa época, veía el futuro, es decir, uno se apostaba al futuro, una sociedad que a lo mejor, que a mí siempre me parecía extraño, decía, pero cómo, el socialismo del futuro, ¿cuándo va a ser? Es que se está en construcción, es para tu hijo, para tu nieto, y ellos decían, no, pues yo lo quiero ver ahora, pero era un poco como el cielo, algo que iba a venir, la Unión Soviética, le decía siempre a sus súbditos, el comunismo vendrá, estaba siempre en proceso, yo creo que hoy día, la cosa es que no, lo que se desea es ahora, no es algo para el mañana, y es una juventud que no mira, por lo tanto, el futuro, sino ve el presente, en el sentido que, ve a su padre, a su abuelo, a su compañero, y quiere la solución hoy, y no una promesa utópica del mañana, entonces ahí hay algo radicalmente diferente, con respecto a los movimientos, que uno vivió, en esa otra dimensión. El Ramón Crisfero de hoy día, se siente convocado, con ese llamado, de las nuevas generaciones, lo mira con escepticismo, donde se posiciona. yo creo que uno siempre se posiciona, por lo menos yo, en todo lo que genere transformación, y cambio de perspectiva, y de visiones, que es la función para mí, del arte, para volver a lo anterior, la gran diferencia también, es que antes se organizaba una lucha de clases, y hoy día esta lucha de clases, es más bien entre la clase política, que se constituyó con clase, y los ciudadanos, y lo hemos visto por la encuesta, y lo hemos visto por la encuesta, y las brechas, y todo lo demás. Entonces, obviamente, este despertar, también lo despierta uno, que ha estado un poco, de cierta manera, el modelo nos ha enclaustrado a todos, en nuestros propios mundos, ¿no es cierto?, es decir, en el mundo académico, en el mundo del teatro, y todo, y de repente, esto nos hace volver a sentir, la sensación de pertenecer a una tribu, tan necesaria, es decir, es súper necesario, tener sentido de pertenencia, y no ser alguien que habita solamente un lugar, y yo creo que habíamos llegado a un momento, en que yo por lo menos, pero viendo lo que sucede, tenía una sensación de habitar un lugar, y sobrevivir en este lugar, haciendo obviamente, teatros o sociales, pero se había empujado, que uno ya casi había perdido, la memoria de lo colectivo, porque lo colectivo estaba estigmatizado, como algo, como que lo colectivo, tenía que ser ideológico, y nunca se entendió, y yo creo que ahora estamos entendiendo, que lo colectivo es tribal, tribal yo digo, es de una comunidad de personas, que viven en un territorio, eso es lo colectivo, entonces, de cierta manera, a mí me ha reconectado, con la comunidad, la cual vivo, con mi territorio, con mi país, con los otros, y yo creo que eso, es lo que ha sucedido, lo que uno ve, es decir, yo pasé el año nuevo, en la Plaza de la Inmidad, no sé, pero yo creo que nunca habrán sido tantas personas, y el fenómeno que se da ahí, no es cierto, es totalmente tribal, es decir, cuando tú ves toda esta gente golpeando las piedras, de la telefónica, de espalda, de muro, es decir, están golpeando el muro, el lamento, cuando tú ves, que pasan, con esta estatua, del matapacos, y toda la gente delira, yo me acordé de la película, obviamente, referencia antigua, de los diez mandamientos, cuando bajaba Moisés con las leyes, y la gente estaba feliz con el carnero, entonces, aquí como un poquito la misma metáfora, es decir, están las leyes, acá, oye, no se toma en la calle, no se puede hacer esto, y está la gente ahí celebrando, no es cierto, con un símbolo icónico, totémico, si uno... Hay una cuestión fascinante cuando uno te escucha, y es que, supongo será la herencia de sociólogo, o el oficio de dramaturgo, que va generando conceptos que van explicando las escenas, hace un rato nos hablabas de la unidad popular, como un escenario de un espectáculo, de un performance multicultural, después, cuando te referías a ese estado de ensimismamiento, en que nos encontrábamos, describes esta sociedad, como una escena agorafóbica, con un pavor al otro, y ahora lanzas otro concepto, que creo que arroja una clave importante, que es la idea de recuperar una tribu, vamos un poco a esa escena, de cuando tú comienzas a armar tus primeras tribus teatrales, hay un pasaje de tu biografía, que a mí me fascina y me intriga, que tiene que ver con ese periodo de viajes, que están entre el Ramón Grifero, militante estudiantil, en los 70, y el Ramón Grifero, que regresa al alero del proyecto Trolley, hay un Ramón Grifero intermedio, que viaja a Sri Lanka, India, Inglaterra, que hace una carrera en Bélgica, que se reinventa, ¿cómo te vas armando en ese deambular, en esa rancia? Bueno, a ver, el concepto de nómade, lo he tenido como más o menos siempre, primero por las historias que todos tenemos, ¿no es cierto?, de los antepasados, ¿no?, es decir, mi bisabuelo español que viene al teatro a dirigir el teatro de Iquique, y el director de la orquesta de Iquique, y uno siempre estaba ligado con estos movimientos primeros anteriores, que ya vienen en una inmigración y en un movimiento múltiple, y después mi madre se casó con un diplomático de Naciones Unidas, con su segundo marido, lo que no hizo viajar mucho, entonces yo hice un high school en Estados Unidos, etc., y se viajaba, y todos los años los viajes eran a diferentes lugares de Latinoamérica, o por el trabajo de mi padrastro, entonces siempre había esta noción de viaje que obviamente se hace mucho más potente estando en Europa, y donde una de las maneras de viajar que descubrí ahí era tener un espectáculo, yo tenía un espectáculo unipersonal, y por lo tanto podía ir a cualquier plaza de Europa y siempre tenía dinero, ah, entonces voy a ir a París, a Barcelona, a Lisboa, a Italia, e iba viajando con este personaje, que es el teatro callejero, y después fui a hacer mi tesis de sociología a Sri Lanka, porque Sri Lanka era el único, hubo tres países en Chile en el mundo que tuvieron la unidad popular, que fue Chile, Francia y Sri Lanka, y como yo estaba estudiando sociología y estudios comparativos, fui a Sri Lanka a hacer un estudio comparativo entre la unidad popular chilena y la unidad popular de Sri Lanka. Fue fascinante, porque llegar a Sri Lanka en los años 70, y ver fotos de Allende en Sinalés y que la gente supiera tanto fue para mí un impacto, y me preguntaban, casi consultando, qué pasó cuando se hacía esto y lo otro, es decir, era como lo que produjo este, digamos, yo lo veo más allá del fondo político, sino esta unidad tan radical, en que yo decía, nadie en Chile sabe que aquí, en una playa en Egombo, hay gente hablando de Allende, en Sri Lanka, es decir, el impacto de hechos que nosotros hemos realizado, y ahí tuve un periodo que también, tuve un periodo místico, que fui monje budista, un periodo breve, y di cuenta que en realidad no iba a estar el resto de mi vida en un monasterio, entonces, todos estos viajes tuvieron obviamente, mucha parte, fue mucho de mi formación visual. ¿Y cómo te tensiona esa formación visual, esta biografía fascinante e imposible, de alguien que en un minuto es monje budista, está en Sri Lanka viendo las esquirlas de esa utopía de la UP y de la UNTAD, que se esparcen por un mundo desgarrado por la Guerra Fría, y entre medio, pasando por Europa, donde está el auge del New Wave, Nina Hagen, Klaus Nomi, y todo este mundo que se abre con una nueva estética de Guerra Fría, ¿cómo componen los puzzles de ese rompecabezas? Bueno, yo creo que esto es como, es como los encuentros te van transformando, es decir, de repente yo creo que he tenido muchos encuentros que han desviado o me han hecho ver cosas que sin encontrarme con esas personas no hubiera visto, como Herbert John, que es uno cierto, entonces yo estudié cine y después estudié teatro para aprender a dirigir actores en cine y me vinculé con lo que era el mundo cultural, yo no diría alternativo, sino emergente, porque siempre dicen alternativo, marginal, y allá más bien no se ve como marginal, sino ve como lo que se emerge, es decir, lo que viene, la otra oleada que viene. La New Wave nunca tuvo vocación de marginalidad ni alternativa, que era reemplazar. Y nunca el trolley para mí fue algo marginal, para mí el arte de hoy es la cultura del mañana, entonces por lo tanto ese arte que a lo mejor nadie, alguien está realizando, ¿no es cierto? No sé, a través de percepciones, a su intervención en la naturaleza. Hoy día tal vez no lo logramos percibir, pero es sin duda en la cultura del mañana. Y uno de los problemas de la, cuando, y felizmente ahora se quebró con las manifestaciones, un país donde la farándula se estaba volviendo a la cultura, y se hablaba de la farándula como arte, es decir, el arte mercado en Chile, que es una de las pocas cosas que se habla, ha sido muy nefasto, porque si el arte mercado es el arte de hoy, dicho arte, la cultura del mañana es la farándula, porque no va a haber otra noción, es decir, María Luisa Bombal, nadie va a saber jamás que existió, porque uno de los grandes triunfos de la dictadura, que poco se habla, fue el triunfo de la política cultural, que reemplazó al intelectual y al crítico por el personaje farándula, y que se ve aún reflejado en nuestra televisión, que es una cosa insólita, es decir, en ninguna parte, 30 años después que ya perdí la cuenta, los rostros de la televisión de una dictadura siguen siendo los rostros de la televisión actual, desde Don Francisco a todos, y esos son fenómenos que, obviamente, hoy cuando se dice se despertó, es que la gente empieza a tomar recién noción de eso, yo pienso a veces que estas manifestaciones son un poco también las manifestaciones que no se pudieron hacer después del golpe, y por eso tú ves a estos jóvenes con estos lecheros que dicen somos los nietos de los que nos pudiste matar el 73, es decir, es muy bonito, no sé si la palabra es muy bonito, pero reafirma muchas teorías sociológicas y psicológicas de lo que sucede en Chile, primero Jung de estar feliz, es decir, el inconsciente colectivo que existe, existe, y nada pudo borrar una memoria y aflora en jóvenes de 17 años que no tienen por qué y que a lo mejor nunca leyeron la proclama de Allende, por decir, a los programas de la Unión Popular, pero está tan en el inconsciente social como las canciones de Víctor Jara, Los prisioneros, etc. Gracias. 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 Gracias.